Sus palabras son el eco de la más profunda desesperación y el abandono en el que dicen estar sumergidos. Casas totalmente inundadas por el desborde de un río que le ha abierto la puerta a enfermedades terribles como el dengue. Un oscuro visitante que cubre las aguas de una de las ciudades más populosas de la Amazonía peruana, como es Iquitos. En 40 años puede el río Amazonas unirse al río Itaya. Las consecuencias funestas serían para la ciudad de Iquitos. Podría inclusive desaparecer gran parte de la ciudad de Iquitos. Una alarmante predicción de investigadores ha anunciado que Iquitos podría desaparecer en unos 40 años por un extraño comportamiento del río Amazonas. Los desbordes e inundaciones son una muestra de este fatal presagio. Llegamos a la ciudad de Iquitos y al recorrer sus calles, este era el terrible y ahogante panorama. Al ingresar al distrito de Belén nos dimos cara a cara con una realidad apocalíptica. Viviendas inundadas, calles totalmente arrasadas por las aguas, la inundicia y la basura. Sí, basura flotante y pobladores enfermos que yacen en sus casas. El fetidolor que convive entre ellos se mezcla con la desesperación de cientos de familias que claman por ayuda. En el interior de esta vivienda encontramos el reflejo de lo que ahoga todas las casas vecinas. Una mujer que no puede pararse, con fiebre, dolor de cabeza y picazón en su cuerpo, la han postrado en esta cama que ha levantado a más de dos metros de altura, pues el desborde del río Itaya ha arrasado con todo. Debido a las constantes lluvias y al desborde del río Itaya, los pobladores de esta zona de Belén han colocado estos tablones para poder cruzar por sus calles, pues estas han sido totalmente inundadas desde hace tres meses, como señalan ellos. Aquí niños, adultos y ancianos utilizan este improvisado y debilucho camino de madera, tan angosto y peligroso que al pasar por encima de la tablilla, este se rompió. Estuvimos a punto de caer. Más de un metro tiene esto. O sea, si alguien se cae acá igual también puede... Un niño que no sabe, no da, pues se ahoga. Como vemos aquí, este tablón ahorita se acaba de romper y no sé cómo vamos a pasar hacia el otro lado. ¿Ya está? Ya señor, muchas gracias. Las aguas del río Itaya se llevaron casi todo y dejaron un manto de contaminación, con roedores a su paso, mosquitos que por las noches devoran a toda una población atemorizada. Metros más allá, algunos damnificados se instalaron improvisadas casitas con frazadas y retazos de madera en las veredas de las calles aún secas. Estamos, usted... Nuestra casa está en el lago, por eso estamos... ¿Se ha inundado? Se ha inundado todo en nuestras casas. Todas las personas que están en ramaditas son inundadas. ¿Se ha habido afectada por el demor? Sí, hay salida afectada de la punta, señorita. Casualmente nosotros estamos aquí incómodos, que no nos dan ninguna solución. ¿Con cuántos hijos está usted acá? Tres. No me encuentro deshidratado. ¿Por qué? ¿Por el dengue, cree usted? ¿Qué pli lo puede agarrar usted? Sí, eso es creba. Todos ellos fueron afectados, perdieron sus casas, perdieron sus pertenencias y lo peor, vieron afectar a su salud, pues han sido infectados por un terrible virus llamado dengue. ¿Se está durmiendo usted acá en este colchoneta? Este... ¿Con el colchoneta, no? Colchoneta es por quema, eso no es francamente para los niños. ¿La casas se inundada? Se inundada, todos estamos afectados. ¿El problema del dengue con... Sí, este, mi mayor sistema enferma. Al seguir recorriendo otras calles, el panorama era el mismo. Desde hace dos meses, los pobladores viven sobre el agua, soportando enfermedades inclementes, mordeduras de ratas, divíboras que acechan. Aunque usted no lo crea, esta es la plaza de armas de la zona baja del distrito de Belén, que ha quedado totalmente inundada por las aguas del río Itá y hay muchas personas en ese lugar ahora tienen que trasladarse por medio de estos botes para llegar a su lugar de destino. Aquí todas las viviendas han sido arrasadas, solo se soma a la vista el segundo piso de ellas. Y dígame, su casa es de dos pisos, ¿cuánto está inundado? No, de un metro, un metro y medio, sí. ¿Se puede decir que todo el primer piso ya está inservible? Claro. Es como el dengue también. Sí, sí, bastante, más que todo la gripe, el frío, bronquio. Una semana precisamente, señorita, que aquí se había aguado dos niños que tenían dos años, se han caído al agua. ¿Se puede decir que han fallecido? Han fallecido, no tenemos apoyo, ninguna de esas autoridades. Aquí todos utilizan lanchas para ir a sus viviendas, incluso encontramos una tienda navegando. Nosotros cada vez que crece, todos los años nosotros hacemos eso, vendemos. Año tras año, los pobladores de Iquitos pasan por esta inclemente situación de torrenciales lluvias que provocan cada vez peores y terribles inundaciones. Según especialistas, el aumento de un centímetro del río Amazonas significa seis veces el río Rimac en su máximo nivel. Pero lo más alarmante es que, de acuerdo a los estudios del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, el río Amazonas, año tras año, ha tomado un curso muy preocupante, al que llaman dinámica lateral. Es decir, según los investigadores, en unos 40 años, el río Amazonas podría incursionar en el cauce del río Itaya. De ocurrir esto, ambos se unirían y iniciarían un caudaloso trayecto que desaparecería diversas comunidades y la mismísima ciudad de Iquitos. ¿Qué puede pasar en 40 años? En 40 años puede el río Amazonas unirse al río Itaya. Bueno, imagínense la fuerza y la cantidad de agua que tiene el río Amazonas para que se una a este río y puede traer consecuencias funestas para toda esta zona. Las consecuencias funestas serían para la ciudad de Iquitos. Podría inclusive desaparecer gran parte de la ciudad de Iquitos. Podría desaparecer. Así es. Por ello, este instituto ha realizado estudios de zonificación y ha encontrado que Iquitos solo puede crecer demográficamente por la carretera Iquitos-Nauta. Es decir, que esta es la única zona donde las comunidades afectadas tendrían que ser reubicadas. ¿Esas comunidades desaparecerían por donde ellos se han pasado? Yo creo que no. Tenemos la suficiente cantidad de años como para ir ya ordenando. Los investigadores del día consideran que dentro de 60 años así nos han dicho a nosotros puede suceder ese fenómeno. Bueno, en este momento ya las autoridades saben eso y están tomando decisiones. El río Amazonas posee una longitud de 6.800 kilómetros que lo convierte en el río más largo y caudaloso del mundo. Esta vez ha tomado un curso inesperado y nadie puede luchar contra la naturaleza. Una preocupante situación que solo tiene como única salida tomar medidas y prever antes que sea demasiado tarde.